Saludos visitantes de Shalewa.com Soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy aquí Para dar inicio a este video A este video En el que voy a disfrutar De Una botana Si así es Ahí se las muestro Es una botana Que compre Bueno me salio en una Debo decirlo Me salio en una caja misteriosa De Amazon Prime En un unboxing Que realice Y nada pues Dice aquí en esquina premium Steakos Steakos se llama Carne seca Carne seca Bueno este dice que es original Son 20 gramos 20 gramos en verdad es muy poco Ah no 30 gramos Dice que son 20 gramos de proteína Y 96% libre de grasa O sea que no trae grasita nada Se recomienda con soya o con limón Bueno yo aquí traje Un limón sin semilla Se llama limón Ah bueno se me pidió el nombre Es un limón sin semilla Tengo también una salsa Tabasco Y una salsa huichol Sí sí Salsa tabasco Y salsa huichol Bien Este parece que es este Bueno no dice aquí Es de Veracruz 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 México Ahí está Miren Ahí está la fecha Ahí se las pongo No se alcanza a apreciar La fechilla Pero Está dentro del rango 30 del 6 Del 2020 Apenas estamos como en marzo Bien Pues esta Es ideal para cuando estás Cheleando Que traes unas Chelitas encima Que andas bien alegre Bien Yijajay Ajajay Aquí tengo un poquito de De tequila Tequilita Y pues Saluta Saluta Hasta el sueño Se me quitó Si es que hoy es un día El unes 30 de marzo Del año 2020 Son las 10 de la noche Un chadal Un juguito del valle Antiox De De arándanos Que refrescante Otra Pues vamos Andamos aquí Ando echando la copa En pleno video Es que eso se trata Tienes que echarte Unas copitas Unas Unas cervecitas Unas vironguitas Por ahí Por allá Por acuyá Saluta Si me salió regañador El tequila Este tequila Este tequila Este de 100 años Corrientito Pero Está bueno Me gusta Bien Pues ha llegado La hora De abrir Estas costillas Aquí dice Ábrase aquí Premium Voy a proceder A abrirla Mucho cuidado Mucha calma Mucha paciencia Es hora Veamos a ver Que tanto trae Esto me salió Una caja misteriosa Es carne seca Próximamente Les voy a hacer Un video De como preparar La carne seca Para que Sepan prepararla Wow Uy está bien Y huele Oh Perla Si está fino Es de Veracruz Mira Se las muestro Parecen como galletitas Chile seco No sé Cómo se ve Ahí Medio raro Y viene bien Sultida Yo pensé Que iba a venir Flaca Hay dos Dos o tres Peñequillos De carne Ahí todos Ñengos Pero no Mira Trozos De carne Seca Si trae Bastante Carnita Está delgadita Por eso Mira Está Está prietilla Parece Carne Chango Carne Mono Aquí hubiera Traído un Platito ¿Verdad? Hubiera Traído un Platito Hubiera sido Lo ideal Pero no me Imaginé Que fuera A salir Así Voy a poner Una servilleta Trae mucha Carne Mucha carne Trozos Y más Trozos Parece Un murciélago Esto Y acá Adentro Trae más Y más Dale Sobró Oye Si conviene Voy a comprar La bolsa Grande Es que Venden Una bolsa Grande De esta Marra De esta misma Marca La voy a conseguir Porque si Si conviene Viene bien Sortidita Aquí les saqué Ahorito Un puño De Carne Seca Y bueno Nada Mucha otra Tequililla Porque si Como que Apremia Saluda Está bien Prieta La carnilla Es de rezo Negrilla Ok Vamos a comer Esta carne Esta carne Es de onda Traje aquí Una salsa Tabasco Vamos a abrir La salsa Tabasco Fiasco La surata Salsa Tabasco Fiasco La original Este plástico Es medio Molesto Ahí está Lo agitamos Bien Huele Huele fuerte Huele chido Bien Voy a agarrar Un limón Le voy a hacer Un corte De Ya saben El clásico Tequilerato Corte Tequilerata Ahí está Ahí está Ese es el corte Del limón Tequilero Porque es un Es un corte Vertical Horizontal No lo sé Pero es solamente Un lado El limón El limón queda Casi entero Estos Les llaman Limón Tequilero A este corte Porque es cuando Le chupas Al tequila Sin que Tenga Semilla O en este caso Pues para Echarle La Ahí está El trozo De carne Prieto Gediondo Bien Pues le voy a echar El limoncillo A ver que sabe Se le quiere caer Las gotitas Nada más Mira Gotitas De limón Y le echamos Su salsa Tabasco Fiasco También las gotitas Mira Y para adentro Que va a llover Sabe riquísimo A resistencia Al corte Delgado No está tan Pellecudo No está tan duro Está suave Me encantó Este res joven Porque si fuera De res vieja Tendieron Un sabor fuerte Pero está riquísimo Está delicioso Bien Vamos a echar Una de 100 años Por aquí Saluda Está delicioso Con un teclito A ver Es que está como despedazado Como que es un rompecabezas Mira este Está aprieto Parece carne El chango Nunca la he visto ¿Verdad? Pero me la imagino Así La carne Del chango Prietillo Limoncito Y unas gotitas De De ya sábanas Salsa Tabasco Fiasco No más Wow Me encantó Me encantó Voy a comprar Más de esta Está muy buena La calidad Es bastante buena El precio Es muy accesible Wow Mmm 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 Ay 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 Que rico Me voy despidiendo No sin antes Invitarlos a que se suscriban A mi canal O regalenme un like Una like Que de ahí Suscríbanse ¿Verdad? Comenten Dejenme su opinión Allá abajo En la caja de comentarios Yo me despido Nos vemos en la siguiente Mmm Mmm Yo voy a seguir aquí Comiéndome esta carne Mira Esto parece de araña Carne de arañas Arañas la carne Mmm 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 Al rectángulo De suscribirse Den like Campanita Nos vemos en la siguiente Bye Bye Mmm Mmm